Música Libre, sin los bancos, sin los curas. Hay que poner un poco más de enveño, salimos a la calle nuevamente. Educación chilena no se vende, se despierte. Nosotros queremos decirles primero que como estudiantes de la educación superior privada estamos y rechazamos tajantemente el lucro en la educación. Queremos decirles basta al gobierno, basta de esta lógica mercantilista en la educación. Nosotros somos estudiantes, no somos clientes. Escuché que el presidente dijo que éramos partidarios del Partido Comunista por estar aquí en la calle. Y eso es mentira. Nosotros estamos aquí para hacer cumplir la ley, porque la ley dice que no se puede lucrar. Yo no estoy aquí por el Partido Comunista, yo estoy aquí para que me dejen de cagar. Los que hoy día se están movilizando acá representan al 70%, al 70% de los estudiantes de Chile que estudian en instituciones de educación superior. Y hoy día que estén acá, que estén comenzando a organizarse, es un gesto de rebeldía y de desobediencia. Hace a las instituciones donde se les prohíbe. Hoy día los empresarios de la educación, que no son otra cosa que ladrones, lo han estado cagando durante mucho tiempo. En Chile se puede ir preso a una persona por piratear un disco, pero a los empresarios de la educación no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿En qué mierda de país vivimos? ¿Hasta cuándo permitimos ese tipo de arbitrariedades? Y nosotros le decimos claramente al señor Piñera, al señor Beyer, que no los vamos a dejar tranquilos. No los vamos a dejar tranquilos. Y el 28 vamos a salir todos nuevamente a las calles, a pararle la mano a los empresarios de la educación y a transformar radicalmente la educación en este país para transformar Chile entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Sácalo a la esposa de la guerra de todo! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina